Y ahorita ahí estamos, Cebichería, Oasis Nada, mi estimado Vamos gozando Darwin también Dios no llores Tengo una venena en el alma, tengo herido el corazón Tengo una venena en el alma, tengo herido el corazón Se acabó quien te quería porque mañana me voy Se acabó quien te quería porque mañana me voy Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba La familia Ruiz Valés Pare de sufrir Tengo una venena en el alma, tengo herido el corazón Tengo una venena en el alma, tengo herido el corazón Se acabó quien te quería porque mañana me voy Se acabó quien te quería porque mañana me voy Para Zapatería Nicole La señora Lastenia Zapatería Nicole Camila Villasante Calzatura Ruiz Si me nombran en tu vida no digas que fui tu amor Si me nombran en tu vida no digas que fui tu amor Por favor, no digas que fui tu amor Por favor, niégalo todo porque así será mejor Que se oculte en el olvido lo que hubo entre los dos Por favor, niégalo todo porque así será mejor Que se oculte en el olvido lo que hubo entre los dos Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba Se acabó quien te quería Y el amor que yo te daba Se acabó quien te quería Se acabó quien te quería Y el amor que yo te daba Vamos gozando arriba, 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 arriba Y con más sabor Los diamantes, norte Para Michina Con todo el amor del mundo Estudio A Javier Crisanto DJ Maxis Para mi amiga Juanita Iris Un abrazo Vivo sin tener A nadie a quien querer A quien le entregaré mi cariño Cada amanecer En mi oración Quiero que vuelvas pronto a mi lado A veces empecé a creer que era feliz Porque llevaba una ilusión dentro de mí Y hoy no oigo nada Solo una esperanza Pues quiero compartir Esta vida contigo Ya no hay de volver a ser Aquel muchacho tonto No quiero construir Más castillo del sueño Para la gente rojo Para la gente rojo la roja Por todo el balón Que me lleve una vez a tu playa Que me lleve una vez a tu playa Y me lleve una vez a creer Que era feliz Porque llevaba una ilusión dentro de mí Y hoy no llevo nada Solo una esperanza Pues quiero compartir Esta vida contigo Ya no hay de volver a ser Aquel muchacho tonto No quiero construir Más castillo del sueño La familia Flores La gente que chelea por caja de cerveza Un velero soy Viviendo en soledad Que me lleva por mares y rumbo Quiero encontrar Quiero encontrar Un lugar en ti Que me lleve una vez a tu playa A veces empecé a creer Que era feliz Porque llevaba una ilusión dentro de mí Y hoy no llevo nada Solo una esperanza Pues quiero compartir Esta vida contigo Ya no hay de volver a ser Aquel muchacho tonto No quiero construir Más castillo del sueño Ya no hay de volver a ser Aquel muchacho tonto No quiero construir Más castillo del sueño Ya no hay de volver a ser Aquel muchacho tonto No quiero construir Más castillo del sueño Mi amigo chunga Y los amigos del ejército peruano Chunguita El rey de la trompeta El rey de la trompeta El rey de la trompeta El rey de la trompeta